oh, menos mal ya, ahora sí ya entonces, ahora que estamos grabando esta clase última clase del semestre vamos a corregir la prueba número 2 esta es la prueba número 2, entonces dice la pregunta 1, observa el siguiente gráfico posición versus tiempos, recuerden que cualquier duda me la hacen a través del chat ya, o prende el micrófono ya, este, recordemos contextualicemos un poco esta prueba ya, esta prueba fue hace tiempo es una prueba de movimiento rectilíneo uniforme, aquí no hay aceleración, ojo aquí no hay aceleración, aquí los gráficos de posición tiempo este es un gráfico de posición tiempo aquí los gráficos de posición tiempo no son curvos ya, son rectos son puros gráficos rectos ¿ya? ¿por qué? porque era un movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniforme no tenía aceleración la aceleración era cero por lo tanto si no tiene aceleración implica que recorre las mismas distancias en los mismos tiempos eso quiere decir distancia 1 igual a distancia 2 igual a distancia 3 etcétera, etcétera distancia 1, 6 distancia 2 ¿alguien me está hablando? ¿sí? sí dígame está compartiendo pantalla ¿cómo? está compartiendo pantalla ¿sí? ¿no le parece? no, la veo en negro a ver, voy a dejar de compartir y ahora sí, ve ve me veo, ¿no? entonces, debe ser un problema de su de su sur ¿y si sale y entra de nuevo? profe dígame, Tomás yo le iba a decir algo con la con la la guía que hizo esa o prueba ya, déjeme déjeme un segundito porque María Ángel perdón María Ángel ¿me escucha? sí, profe ya, no le parece ¿no es cierto? no ya, a ver ¿qué se podría hacer? mire, no sé ¿qué se puede hacer? todos los demás ven la pantalla ¿no es cierto? que alguien me responda por favor ¿ven la pantalla? ya, Ignacio puso una manita arriba entonces la ve ya, entonces María haga algo mientras le soluciono la duda al Tomás salga del Zoom cierre finalice usted su reunión y vuelva a entrar ya, yo lo admito al tío ¿ya? vale eh ya, eh ¿quién me está hablando? ¿Tomás parece o no? sí, profe ya, ¿cuál es la pregunta Tomás? eh, es que yo le iba a decir que sentí que la es que no sé si es prueba guía pero eso que hizo está como mal redactado en la prueba las preguntas ¿cuál? la ¿cuál la tarea uno o la tarea esa que es de salva promedio? ¿cuál? eh no, la de salva promedio esa estaba más o menos fácil pero la primera ya, voy a voy a eh esa lo revisé y también una vez trabaja hasta tarde en esta cuestión eh haciendo cosas o medio apurado porque tiene muchos cursos entonces a veces pasa eso le voy a echar una revisa y y cualquier noticia le voy a mandar un mail a todos si es que se cambia o si es que se le sube de nuevo no sé pero déjeme echarle una revisa déjeme porque esa nota esa nota por lo menos a mí como que me perjudicó el promedio pero por último Tomás mire mándenme un correo y yo se la puedo subir de nuevo porque se la voy a mandar a un profesor a un colega que me dé su opinión mejor porque a veces uno uno mismo no no ve sus errores entonces lo que voy a hacer se la voy a mandar a un profe y que él me la revise y se diga que su opinión si está bien o no si se entiende o no si también le da estas las preguntas las voy a dejar igual pero si me dice que tengo que cambiar esto esto otro voy a hacer los cambios y le voy a avisar a todos ya pero pero por último al tiro por último Tomás me manda un correo y se la subo de nuevo déjeme déjeme este día para hacer eso y me manda un correo mañana ya déjeme pero mañana ya no no importa yo si tengo tiempo yo como profesor tengo tiempo hasta el viernes seguramente ya me he metido otra vez pero por lo que veo a Varis tampoco lo ven alguien más me ve o no nadie más ve me ven no no estoy compartiendo pantallas estoy ahora hablando sin compartir pantallas ah ya profe ¿eh? le quería preguntar si estaban hablando de la última prueba estamos hablando de la pregunta de la tarea 1 que es la nota 4 ya de esa estamos hablando de la nota número 4 ah de los textos o no del texto del primer texto el de que tenía que ver con velocidad con accidente ya ¿tiene alguna pregunta con respecto a eso o algún descargo? ¿sí? no no lo que pasa es que a mí no me fue muy bien en la prueba del movimiento rectilíneo uniforme acelerado esa es la tercera prueba pero mire esta tarea la última tarea mire a ver estimada mire préstame atención la tarea o sea a usted le fue mal en la prueba 3 entonces esa prueba 3 la revisamos en la clase anterior y además yo subí y todavía está abierta para los que no estén informados yo les mandé un correo a todos ayer o antes de ayer no me acuerdo subí una otra tarea que se llama salva promedio y es otro texto que habla del universo habla de los pulsares de los cuasales y esa también es de comprensión lectora y tiene 5 preguntas y está fácil estoy seguro que está más fácil que la otra déme un segundito y esa tarea es una nota más sé que no le perjudica el promedio obviamente es una nota más y se promedia con la peor nota por si acaso ya y si ¿quién me habló? profe le iba a decir que como el sistema solar y se entendieron todas las preguntas pero la anterior esa yo no la entendí prácticamente nada ya a ver les pregunto entonces a alguien más le pasó lo de Tomás Peña que no entendía nada no dice esa tarea es tan huestra mire la tarea María no sabe que los compañeros me dicen que la entendieron alguno pero bueno ya mire déjeme darle una miradita lo que hicimos lo que les dije hace poquito Tomás de que les voy a enviar a un profesor para que le eche una revisada y me dé su opinión ¿ya? y ahí vemos lo que hacemos pero no importa igual hay una oportunidad para hacer otra cosa quizá no sé si otra cosa pero quizá subirse la denona y que la lea bien en fin por ejemplo varios tuvieron problemas con una pregunta yo alcanzé a revisar algunas cosas varios tuvieron problemas con una pregunta del científico que dice en qué condiciones Usain Bolt podría correr romper su propio récord ¿ya? y había una diferencia sutil entre altitud y latitud y ahí varios se equivocaron ¿ya? había que ver bien el texto ya a ver el chat me dice a ver déjeme revisar el chat porque varios me están escribiendo dice María y ahora dice no dice ya María Meditina dice esta tarea está en Webclass o en Classroom miren la última todavía está abierta y está esa la salva promedio está en Webclass está en Webclass la salva promedio ¿ya? Thomas Peña la entendía ahí nomás la mitad María Betina Pacheco están huescas ah ok ya ahí sí ya ¿tienen alguna otra pregunta estimados? ya ok entonces voy a hacerle una revisada a la nota 4 y la voy a mandar a un profe para que me la revise ¿ya? ok ya muchachos voy a compartir la pantalla ahora sí me avisa María Betina si es que ve o no la pantalla a ver voy a compartir ahora ahí sí ahora estoy compartiendo ¿me ve o no? sí profe ah ya bacán ya que bueno ya entonces continuamos esta es la conexión de la guía perdón de la prueba número 2 ya en la corrección de la prueba número 2 veamos dice observa el siguiente gráfico posición versus tiempo el que está acá este ejercicio y toda la prueba es de movimiento rectilíneo uniforme es decir sin aceleración y si no hay aceleración en un movimiento rectilíneo uniforme la distancia que recorre en la misma en los mismos tiempos ya por ejemplo aquí para intervalos de un segundo según el gráfico mire para intervalos de un segundo mire lo que estoy escribiendo acá que parece chino quiere decir que la distancia 1 igual a la distancia 2 igual a la distancia 3 en el tiempo 1 igual al tiempo 2 igual al tiempo 3 es decir que recorre las mismas distancias en los mismos tiempos por ejemplo el gráfico dice que en un segundo recorrió 6 metros en otro segundo porque desde el 1 al 2 hay otro segundo recorrió 6 metros más del 2 al 6 hay 6 metros y del 2 al 3 hay un segundo más y también recorrió 6 metros ¿se fija? entonces recorre la misma distancia en los mismos tiempos porque es un movimiento rectilíneo uniforme y obviamente es una recta ¿no es cierto? los gráficos van a ser una recta al igual que en el movimiento rectilíneo acelerado la pendiente del gráfico indica si es positivo o si es negativo es decir indica el sentido del movimiento si la velocidad es positiva como en este caso este gráfico es positivo el movimiento es hacia la derecha ¿ya? ok si el gráfico es negativo su pendiente es negativa si la pendiente fuera para abajo por ejemplo entonces el movimiento se hace a la izquierda ¿sí? la velocidad porque la velocidad sería negativa ok y me están preguntando ¿cuál es el valor de la velocidad? ya en este gráfico recordemos que la pendiente representa la velocidad eh profesor entonces si yo calculo la pendiente es la misma pendiente que me enseñan en matemáticas sí es la misma ¿ya? porque lo gráfico la matemática aquí la estamos nosotros aplicando esos gráficos que les enseñan la función lineal o las restas que les enseñan en matemáticas eh corresponden a la misma eh eh a la misma materia que estoy viendo acá en física sí también estamos usando esos gráficos por lo tanto ustedes si saben calcular la pendiente la pendiente eh en matemáticas se nota como una M y es un punto I2 menos I1 eh partido de un X2 menos un X1 eso es matemática se supone que a lo mejor ya lo han visto pero no importa no importa porque se puede hacer sin matemática esto yo les voy a enseñar con matemática y sin matemática esto ¿ya? y la pendiente representa la velocidad aquí pues en un gráfico posición tiempo la pendiente representa la velocidad ¿se fija? eh o la rapidez también puede ser la pendiente es el grado de inclinación siempre mientras más inclinado esté mayor es la pendiente mientras más botadito esté menor es la pendiente ¿cómo sé eso yo? si camino de izquierda a derecha si yo camino de izquierda a derecha y tengo que subir pendiente positiva si tengo que bajar pendiente negativa ¿ya? eh y el I2 y el I1 son estos puntos que están acá este sería un I2 y este sería un I1 y este sería eh para los mismos ¿no es cierto? los mismos resultados de acá déjeme borrar ahí ahí este sería el I2 para el I1 me correspondería este X1 el X2 y este sería el I1 entonces me correspondería este X1 entonces reemplazo aquí en la fórmula que está aquí I2 es el número que está ahí que es 18 menos I1 que es 12 partido en X2 que es 3 menos X1 que es 2 esta diferencia da 6 esto de abajo da 1 es decir 6 metros partido por segundo esa es la velocidad o la rapidez ¿ya? profe ¿usted no enseñó nunca esto así? no si yo lo que enseñé fue pura lógica mire fíjese presta atención yo lo enseñé a hacer esto así mire a ver en un segundo avanza 6 metros en el otro segundo avanza 6 metros más en el otro segundo avanza 6 metros más es decir 6 metros partido por segundo o sea es re fácil ¿ya? la matemática aquí nos sirve sí pero también está la lógica ¿se fija? está saber interpretar el gráfico es así de fácil como lo acabo de hacer mire pasa un segundo avanza 6 metros pasa un segundo avanza 6 metros pasa un segundo avanza 6 metros nunca olvide que el eje de la X el eje del tiempo indica los segundos y el eje de la Y el eje R perdón de la posición indica qué posición está en la recta numérica ya esto me dice que en el tiempo cero su posición es cero en el tiempo un segundo ahí su posición es 6 metros es decir que está acá para el tiempo un segundo para el tiempo 2 segundos su posición es 12 metros para el tiempo 3 segundos su posición es 18 metros etcétera etcétera si usted se fija en un segundo le pone 6 metros en otro segundo le pone 6 metros más ¿ok? entonces respuesta 6 metros partido por segundo letra C ya me demoré un poquitito en corregir este gráfico ¿por qué? sabe que no voy a borrar eso porque después se puede acordar porque me demoré un poquitito porque a partir de este voy a irme más rápido con los otros se fija porque ya ya está explicado ¿ok? entonces la respuesta de la pregunta 1 era C la pregunta número 2 dice en el siguiente gráfico posición versus tiempo representa el cambio de posición de un móvil que se mueve en el eje X del gráfico podemos afirmar ¿qué? el mismo gráfico anterior mire 1 el móvil parte de la posición 0 sí lo acabamos de hacer acá mire ahí lo acabamos de hacer ahí parte de la posición 0 ¿por qué? ¿cómo se interpreta esto en un gráfico? se interpreta así tiempo 0 ahí está posición 0 coincide en ese punto está ahí por lo tanto parte de la posición 0 desde aquí parte el movimiento tiempo 0 su posición es 0 0 metros ahí está desde ahí parte el gráfico ahí está la velocidad inicial del móvil es 0 la velocidad inicial del móvil es 0 mire no lo podemos saber ¿sabe qué? no a menos que el enunciado diga que parte desde el reposo ¿ya? eso no se puede saber porque este es un gráfico de posición en el tiempo lo único que me está diciendo esto es que la posición fíjese en el tiempo 0 es de 0 quizás este mono ya venía con velocidad desde antes ¿ya? quizás ya venía con velocidad quizás este compadre que está aquí ya traía velocidad solamente que justo en el tiempo 0 pasó por esta posición ¿ya? uno no sabe eso a menos que el enunciado lo diga tres el movimiento es hacia la derecha lo dijimos miles de veces también en el gráfico anterior si usted camina de izquierda a derecha se encuentra con una pendiente positiva si la pendiente es positiva la velocidad es positiva por lo tanto el movimiento es hacia la derecha por lo tanto eso también es correcto son correctas uno y tres vamos con la siguiente pregunta pregunta cuatro veme un segundo pregunta cuatro observa el siguiente gráfico posición versus tiempo en el que se muestra el movimiento de cuatro móviles A B C D ¿ya? ambos tienen distinta posición y y distintas posiciones en los tiempos ¿ya? obviamente es un problema de ver cuál tiene mayor pendiente cuál tiene menor pendiente y qué significan ¿ya? recuerde que si usted camina voy a cambiar por rojo para que se vea acá ahí joder recuerde que si usted camina de izquierda a derecha y se toma con estas pendientes usted tiene que subir las pendientes son positivas por lo tanto las velocidades todas estas son velocidades positivas ¿ya? por lo tanto todos estos movimientos son hacia la derecha entonces los cuatro se mueven hacia la derecha correcto ¿ya? la alternativa tres de esa es correcta después dice fijémonos acá ¿cuál lleva mayor rapidez o mayor velocidad? es que tenga mayor pendiente mayor inclinación obviamente que A la velocidad de A es mayor que la velocidad de B la velocidad de B es mayor que la velocidad de C y la velocidad de C es mayor que la velocidad de D ¿no es cierto? por lo tanto el que tiene mayor pendiente ¿por dónde me costaría más subir si yo tuviera que escalar estas tres pendientes o subir estos tres cerritos como quiera llamarle este el que me cueste más subir obviamente por la A va a tener mayor velocidad entonces el móvil A es más rápido por supuesto que sí ¿ya? y son correctas uno y tres uno y tres son correctas ok vamos entonces con la pregunta cinco pregunta cinco ahí está mire fíjese reserva el siguiente gráfico posición versus tiempo en el que se muestra el movimiento de cuatro móviles A B C B que se muestra en la dirección horizontal el mismo gráfico anterior ¿cuál de las siguientes afirmaciones son correctas? la rapidez del móvil A son cuatro metros partido por segundo veamos ¿vamos a usar la fórmula anterior? no no usemos fórmula usemos la lógica mire cuando pasa un segundo el móvil A que son los puntos verdes que están acá recorre cuatro metros cuando pasa otro segundo el móvil A recorre cuatro metros más del cuatro al ocho y cuatro metros es decir que la velocidad del A efectivamente es cuatro metros partido por segundo ¿profe? ¿y esa velocidad es el valor de la pendiente? matemáticamente sí es el valor de la pendiente de esa fórmula que está ahí entonces quiere decir que si yo tomo cualquier par de puntos me tiene que dar la misma pendiente sí me tiene que dar la misma velocidad si usted toma cualquier par de puntos y lo reemplaza ahí en esa fórmula que está ahí le tiene que dar la misma velocidad en fin ahí para que le den una vuelta en matemática ya esa es correcta entonces la velocidad del móvil A la rapidez del móvil A son cuatro metros partido por segundo la dos dice la rapidez del móvil B es dos metros partido por segundo veamos veamos la rapidez del móvil B lo voy a poner con otro color con azul el móvil B es el que está con rojo aquí fíjese en un segundo en dos segundos de aquí al dos donde está el punto rojo aquí avanzó en dos segundos en un tiempo de dos segundos avanzó avanzó ¿cuánto? ahí cuatro metros en un tiempo de dos segundos avanzó una distancia de cuatro metros voy a verificar eso en dos segundos más de aquí a acá recuerden que el gráfico del móvil B es el que está en rojo ahí ¿ya? entonces en dos segundos más es decir de aquí a acá avanzó ¿cuánto? cuatro metros más pues del cuatro al ocho avanzó entonces confirmo eso fíjese si en dos segundos recorre cuatro metros entonces en un segundo si yo me fijo aquí en un segundo recorre la mitad recorre dos mire ¿se fija? recorre dos dos metros por lo tanto la velocidad de D voy a tirar el chat ya son dos metros partido por segundo ¿se fija? ahí está y dice la UTA los cuatro segundos a la izquierda no pues esa es falsa ya voy a ver este atractivo que me están escribiendo dice no leas mi nombre dice ya bueno sí a ver miren miren una persona X una persona que no una persona que es innombrable ¿ya? me hace una pregunta me pregunta lo siguiente chiquillo estaba muy preocupada esa persona por la nota la cuarta nota también le fue mal hagamos algo la guía parece que de ustedes tenía seis preguntas ¿ya? hagamos algo chiquillo se la voy a subir de nuevo y le voy a eliminar una pregunta ¿ya? la pregunta que tengan casi todo le voy a corregir con cinco preguntas ¿ya? para que le suba la escala se las voy a subir de nuevo a todos ¿ya? todos los que crean que lo lean bien yo estoy seguro que está bien hecha de todas formas se las voy a mandar ahora a un profesor para que la lea y me dé su opinión si me dicen no, está muy difícil no, esta tenía error aquí y acá voy a cambiar las preguntas las voy a redactar bien si es que están mal redactar y se las voy a subir de nuevo en la tarde hasta el jueves ¿ya? ¿me escucharon bien? el que quiere la va de nuevo ¿sí? de nuevo voy a volver a repetir mire hay una persona que está preocupada por su nota cuatro hay una persona que está preocupada por su nota cuatro por lo tanto le voy a mandar esta guía a un profesor ese profesor me va a dar su segunda opinión voy a cambiar lo que tenga que cambiar se las voy a subir de nuevo hoy día en la tarde como a las seis o a las cinco se las subo de nuevo después de que el profesor me dé su opinión y haga los cambios es que hay cambios y se las voy a subir de nuevo a todos hasta mañana ¿ya? hasta mañana les voy a cambiar la nota mañana ¿no es cierto? se las van a subir hasta las doce de la noche así que se las voy a cambiar el viernes el viernes le cambio la nota así que le fue mejor ¿ya? es una otra segunda oportunidad porque varios bueno yo vi sus resultados y no les fue muy bien ¿ya? a pesar de que igual hay siete ¿ya? pero de todas formas les voy a revisar voy a revisar de nuevo todo ¿ya? bueno ok a ver ya otra persona me mandó otro mensaje de esto así que tampoco voy a decir si no me dice no hay problema no hay problema estimada miren acá acá no hay problema estimada si tiene que cumplir con otras responsabilidades no hay ningún problema lo importante es que termine de ver la clase ¿ya? no hay problema miren si tiene un cinco ocho es porque tiene parece que una o dos malas parece a ver sí parece que es porque tiene una o dos malas o una mala y si tiene una mala y yo la voy a corregir con cinco de nuevo entonces le subo a subir a siete ¿ya? Luis Álvarez no sé si pero no sé pero no pierde nada con darla de nueve igual pues si es que obviamente se queda con la mejor nota no sé ahí vea usted usted decida ¿ya? ¿qué ahora dice? gracias ah ya listo estamos listos ya vamos entonces sigamos avanzando aquí bueno no sé si hay más preguntas a ver ¿hay más dudas que yo con respecto a lo de la última nota? ¿sabe que yo igual estoy admirado ¿ah? porque se supone que la última nota debería haber sido algo fácil o algo que era un siete según yo un siete seguro pero bueno ¿qué otra cosa se podría hacer? no, no ahí está bien ya se lo subo de nuevo ya tanta cosa aquí ok a ver aquí está en el chat pero si se supone que era fácil pues Tomás se supone que la guía era fácil no sé yo pregunté a varios si les pareció fácil la tarea en fin déjenme darle otra vuelta ¿ya? igual eran cinco preguntas igual a ver a ver ¿ve? mire Jeremy me dice era pura comprensión lectora ¿se fija? ya pero en fin mire déjenme darle otra vuelta y se las voy a subir de nuevo ya para que para que lo que sí mire por ejemplo algunas personas la tuvieron abierta muy poco igual tienen que estar seguros de las respuestas vayan anotenle a algún lápiz y vea bien y lea de nuevo el texto donde está la respuesta la parte así que asegúrese bien de la respuesta cuando se la suba de nuevo ¿ya? pero de todas formas vuelvo a repetir voy a pedir la segunda opinión de un profesor ¿ya? y si esa segunda opinión me hace hacer cambios le voy a hacer los cambios a la guía así que no hay problema y se las voy a volver a subir ya eso hoy día a las 6 hasta mañana ¿ya? vale vamos entonces avancemos no he avanzado nada dice pregunta número 5 dice un móvil se mueve en la dirección vertical y su movimiento queda representado en el siguiente gráfico ¿cuál de la siguiente alternativa es correcta? esa es la correcta ¿ya? pero vamos a revisarla dice durante 4 segundos recorrió 20 metros hacia la derecha ¿ver? primero es hacia la derecha sí durante 4 segundos 1 2 3 4 su posición fue la posición 20 por lo tanto está bien ¿sí? recorrió 20 metros hacia la derecha durante los 4 primeros segundos sí eso está bien vamos con la siguiente pregunta la pregunta eh 6 ¿no es cierto? sí pregunta 6 observa el siguiente gráfico de un movimiento de un móvil que se desplaza a la dirección horizontal ¿cuál de las siguientes afirmaciones son falsas? la velocidad positiva esa es verdadera ya porque la pendiente es positiva a ver alguien me escribió veamos no 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 Fernando me pregunta me dice pero subirá una al correo y luego la responderemos en vuestras o la responderemos directo en vuestras directo lo mando en vuestras chiquillos ¿ya? eh porque ya envié con 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 el texto ya le envié un word y en realidad varios me mandaron el word de vuelta así que siempre pasa eso eh hay personas que no leen las instrucciones ¿ya? en fin eh así que no en webcast no más va a estar ya vamos eh la velocidad aumenta no la velocidad es constante recuerde que en un movimiento restringido uniforme la velocidad es constante pero ese recorrer distancia es igual en tiempo igual la velocidad en el tiempo uno igual a la velocidad en el tiempo dos igual a la velocidad en el tiempo tres es decir que la pendiente es constante por supuesto la pendiente aquí es la misma que acá y la misma que acá y como la pendiente representa la velocidad la velocidad es constante por lo tanto la velocidad aumenta no si la velocidad la velocidad aumenta sería un movimiento restringido uniforme acelerado representa un movimiento hacia la derecha eso era correcto la que era falsa aquí era la dos ok si tienen otra pregunta háganla nomás yo voy a ir avanzando mientras pero háganla no tenga problema siete observa el siguiente gráfico velocidad versus tiempo cuánto se desplaza el móvil luego de cinco segundos ya este es un gráfico diferente al otro es un gráfico de velocidad del tiempo y lo gráfico de velocidad del tiempo el área que hay bajo la recta no es cierto el área que se calcula bajo la recta correspondería a la distancia total recorrida ya o al desplazamiento ¿sí? entonces si calculamos el área el área de un rectángulo corresponde a la base por la altura la base en este caso es cinco el área sería la base por la altura eso sería B y eso sería H voy a ir al tiro al chat voy a terminar con esta pregunta y voy al chat eso sería entonces eh déjenme poner esa altura ahí la base sería cinco por la altura que serían tres eso sería quince metros entonces ya que el área representa la distancia recorrida o eh el desplazamiento o el desplazamiento el módulo por lo menos veamos voy al chat ahora dice si Luis esa era la era la de donde salían los accidentes en Chile y la Usain Bolt no la del sol y la luna no esa es opcional ya la del sol la tarea del sol y la luna o de lo del universo esa es eh opcional vale una quinta nota y obviamente esa va a ser siete porque era muy fácil y además se promedia con la peor nota ya o sea igual tienen altas altas oportunidades no sé si le queda claro Luis si tío gracias bacán ya quince metros ya correspondía entonces a la distancia recorrida o al desplazamiento o al módulo del desplazamiento ya pero el numérico del desplazamiento son quince metros que es lo que avanza eh para este gráfico de eh velocidad tiempo vamos con la siguiente pregunta dice observa el siguiente gráfico velocidad versus tiempo cuánto se desplaza el móvil luego de tres segundos ahora aquí tengo que acostarme ¿no es cierto? delante era para cinco segundos ahora es para tres cada uno de estos cuadritos representa un segundo pues están todo equidistante ¿se fijan? de aquí ahí hay cinco por lo tanto cada uno de estos va a ser un segundo me está preguntando para tres segundos es decir uno dos tres ahí está el tres voy a calcular esta área que está aquí el área va a ser tres por tres nueve se fijan eso es lo que recorre o se desplaza vamos entonces con la siguiente pregunta ¿qué número era? la nueve la pregunta nueve dice observa ahí sí observa el siguiente gráfico posición versus tiempo ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son falsas? recorre diez metros en diez segundos veamos si yo calculo el área para saber cuánto recorre ah no 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 estoy no no perdón 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 mire qué error iba a cometer aquí no no este es un gráfico de posición versus tiempo yo no puedo calcular el área aquí que es lo que me está diciendo lo único que me está diciendo este gráfico es lo siguiente me está diciendo que en todo momento está en la misma posición es lo único que me está diciendo que en todo momento está en la misma posición en el segundo 2 está la posición 10 segundo 4, posición 10 segundo 6, posición 10 incluso en el segundo 0, posición 10 es decir que la velocidad es 0 veamos aquí el chat, dice la del Sol y la Luna es la 2, ya Luis por si acaso, ah me está mandando perdón, me está mandando la respuesta ya, veamos eh, ok ya, ok ya, veamos veamos si la 2 dice observa el siguiente gráfico, posición por su tiempo dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son falsas? 1 ¿recorre 10 metros en 10 segundos? no, él está siempre en la posición 10, no recorre nada velocidad 0 ¿ya? esa es falsa ¿ya? la 1 así que está ¿se equivocó? estimado ¿viaja 10 metros por segundo? no no viaja velocidad 0 está en reposo correcto la única falsa son la 1 y la 2 ¿ya? es un gráfico de posición tiempo no de velocidad del tiempo ¿ya? ¿ya? ya, me dice ¡chá! sí ok vamos entonces con la pregunta siguiente con la pregunta 10 dice a ver, ¿cuánto tiempo nos queda? nos quedan 3 minutos ya, vamos a hacer la última yo creo la última 2 un móvil se mueve en la dirección horizontal y su movimiento queda representado en el siguiente gráfico ¿cuál es la velocidad del móvil? móvil de nuevo facilito sin usar la fórmula de pendiente ¿ya? sin usar la fórmula matemática aunque es bien interesante ya que da el resultado también ¿no es cierto? ya que la pendiente en un gráfico es este y y este x ¿sí? ¿profe? ¿puedo tomar cualquier par de puntos para hacerlo así? sí, pues mire si usted coloca como este y2 y usted coloca este como y1 obviamente tiene que respetar después acá este va a ser su x1 y este va a ser su x2 profesor ¿y si yo eligiera este como mi y2? sí, también pero respete aquí también después te va a ser su x2 después y si yo emplazo acá me da la misma pendiente entonces sí el valor de la velocidad y2 vale 20 y1 vale 5 x2 vale 4 x1 vale 1 entonces 20 menos 5 5 y 4 menos 1 3 a ver 20 y 5 no me da no me da a ver 20 menos 5 15 estúpido ahí sí ahí estoy perdón que me trato súper mal ok ahí sí 15 partido en 3 son 5 metros partido por segundo ahí sí 15 dividido en 3 me había confundido había restado y había puesto 5 nomás ahí sí ya entonces ahí está y si usted lo hace de lógica nomás dice perdón si en un segundo usted avanza 5 metros en el siguiente segundo usted cuánto avanzó 5 metros más en el siguiente segundo avanzó 5 metros más en el siguiente segundo avanzó 5 metros más por lo tanto concluyo que son 5 metros partido por segundo por lógica es válida la lógica por supuesto es válida ¿sabe por qué? porque da cuenta que uno entiende esto entiende lo que está haciendo la matemática es un adorno es un adorno bonito y además es bueno es el fundamento el fundamento de toda esta teoría es esta que está acá son las las teorías matemáticas son el fundamento de nuestra física ¿ya? la validan la validan científicamente ¿ya? porque uno la lógica puede decir cualquier cosa ¿no es cierto? ya vamos a quedar hasta acá parece no es el único me dice ya vamos a quedar hasta acá chiquillos se nos fue el tiempo la 9.45 ok nada vamos a hacer lo que les dije repetidas veces en clase ya que tengan unas bonitas vacaciones voy a subir en la tarde la tarea 2 perdón la tarea 1 de nuevo la cuarta nota para que revisara revisara y se las voy a corregir con 5 alternativas correctas para que les suba la escala un poco me cansé me cansaron me cansaron me cansaron me descansaron mi último día gracias ya queridos y estimados nos vemos que estén súper bien y felices vacaciones chau 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 profe cuídense chau 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 que estén bien chau profe chau 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 Jeremy chau todos déjale chau 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 chau